Música Allá en Curías y Burgos entre la sierra creció Ese Margarito Piedra de las leyes se burló Música De las costas de Guerrero a buena hora salieron Venían hasta las manitas a entregar lo que trajeron Música Antes de entrar a Reynosa había un retén militar Cayó esa banda famosa lo pudieron escapar Música Los pasaron al penal pa' darle su merecido Música Ellos pensaron fugarse pero cayeron heridos Cuando estaban internados los venían a visitar Música La mafia del otro lado los vinieron a matar Música Llegaron los criminales con armas de alto poder Música Música Ráfagas de metralletas los matan esa mañana Música Ya les canté yo la historia de un traficante aguerrido De aquel Margarito Piedra en Tamaulipas nacido Música 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 Es bonito recordar la infancia Pero es triste volver al pasado Porque se hace sentir la nostalgia Que nos deja el correr de los años Música Por el mundo yo anduve rodando Como el ave cuando dejé el nido Muchas veces sufriendo y gozando Pero nunca me di por vencido Música Por mi parte doy gracias al cielo Que me ha dado todo lo que tengo Ya me ha dado también a mi pelo El color de la nieve del tiempo Música Música Este mundo me ha dado de todo Por mi parte no me debe nada He vivido feliz a mi modo Aunque tengo la vida prestada Música El camino que yo he recorrido Y a mi Dios me lo había señalado Por mi parte vivo agradecido Tengo todo jugado y pagado Música Por mi parte doy gracias al cielo Que me ha dado todo lo que tengo Ya me ha dado también a mi pelo El color de la nieve del tiempo Música Música Traigo en mi pecho clavada una pena Música Un puñal que me destroza todo el corazón Música Siento en mi pecho un grande tormento Música Sufrimiento que me agobia por una traición Música Que haré pa' olvidar a esa mujer Que me hace sufrir también padecer Música Paso las noches tomando y llorando Música Para ver si así mitigo este inmenso dolor Música Entre más tomo la voy recordando Música Y me siento cada día sin fe y sin valor Música Que haré pa' olvidar a esa mujer Que me hace sufrir también padecer Música 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 Va para ti chaparrita para que vuelvas a sufrir Música 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 Adiós mujer de otros brazos Ya para ti no soy nada Cuantos favores que te hice Música Música Hoy con traiciones me pagan Música 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 Después que tanto me amabas Que pronto me has olvidado Y yo que todo te daba Música Música Con otro lo has disfrutado Música Música Verda de Dios te lo has de pagar Por esa cruz que te ha de pesar Como alma en pena andarás por el mundo Música Como me ves te verás Música Música Un saludo para mi amigo Rodrigo Que se encuentra allá en Carolina del Norte Música Música Cuando uno tiene dinero Hay amigos y mujeres Música Música Hoy solo tengo enemigos Música Y la causante tú eres Música Que ingrata fuiste conmigo Música Música Por tus falsos procederes Música Música Pero está escrito en la fila Que el que anda mal Música 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 Y con la vara que mives Con esas eras medidas Música Muy pronto vas a pagar Música 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 ¿Cómo me ves te verás? Música Música Voy a cantar un corrido que le compuse a un amigo Llamado Román Padilla del aguacate nacido Era un hombre michoacano de dinero y decidido Se enamoró de una dama, por desgracia era casada Su esposo era Juan Hernández, el otro apellido Posadas Ella era María Reséndez, mujer bonita y honrada Siempre le hablaba de amores, cada vez que la encontraba Ella era una fiel esposa, solo esto le contestaba Román ya no me molestes, tú sabes que soy casada Fue el año 77 5 de enero corría Román andaba tomando y entre sus copas decía Por la buena o por la mala, María tendrá que ser mía Se la encontró con su esposo, un compadre y dos cullados Le dispararon a un tiempo, todos a fuego cerrado Pero le ayudó la suerte, dejó a los cuatro tirados Luego salió un viejecito, el padre de los Hernández Se tiraron con padilla, los dos con ansias muy grandes Cayendo Román en tierra, revolcándose en la sangre Lloraba desesperada, junto a su esposo María Y Román agonizando en sus ansias la veía Le dio un tiro por la cara, no te quedes vida mía Ya me voy a despedir, ya les canté mi corrido Cinco hombres y una mujer, los seis quedaron tendidos Y el padre de los Hernández, también quedó malherido ¿Y en dónde nació el quelite? ¿Y en dónde nació el quelite? Que no nazcan los nopales ¿Y en dónde andan las palomas? Que no anden los gavilanes Que en dónde hay cara bonita Que no tengo ojos iguales Soy águila real, me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy Me llamo Pancho Nopales, me llamo Pancho Nopales Y vivo entre muchas flores Ellas son las que se ofrecen Rogando con sus amores Yo solito me hablo y digo ¿A quién le dan pan que llore? Soy águila real Me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy La carga no le hace al burro La carga no le hace al burro Lo que le hacen son los palos Las hembras no ven lo guapo Lo que ven son los centavos Habiendo dinero hay todo No le hace que se han casado Soy águila real Me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy Música La voy a esperar un poco Porque no es posible resistir ya tanto La paso tomando vino Delirando en sus encantos La quiero con toda mi alma Goza de Diosito Santo Música Me gusta como es su cara Me gusta como es su peor Sus labios que siempre han sido La causa de mis desvelos Sus ojos en mis tinieblas Son dos luceros del cielo ¿Quién puede contra el destino Cuando da la espalda La suerte tirana Música A mí me dieron mis cartas Y yo perdí esta jugada No sé por qué me dejó Por eso ando en la parranda Música Me gusta tomar un trago Y enseguida muchos más Música Si ven que rueda mi llanto También se vale llorar Aunque me digan cobarde Dije que la iba a esperar Voy a cantarle la historia La historia de dos hermanos Uno es el mentado Chito Y el otro servando Cano Música Ellos son muy conocidos Por toditas las fronteras En los Estados Unidos Y en su república entera Música Chito ha sido muy valiente Y a todos les demostró Con un balazo en la espalda Y todavía contestó Música Servando es muy importante Y se merece el honor En Reino Sata, Maulipas Y en Monterrey, Nuevo León Música Chito y Servando son hombres Son amigos de verdad Promueven a los artistas De fama internacional Música Varios están en la cumbre Y son muy famosos ya Gracias a Servando Cano No lo vayan a olvidar Música Así termina la historia La historia de dos hermanos Uno es el famoso Chito Y el otro Servando Cano Música Hoy vuelves a implorar Arrepentida Que perdone tu maldad Y tu traición No recuerdas Que dejaste tú en mi vida La más negra Y despiadada Música Tú bien sabes Que esa pena Es tu castigo Música Que por mala El mismo cielo Te mandó Música Te fuiste Cuando yo más Te quería No supiste No supiste Comprender Música Aléjate Aléjate De mi mujer Perversa No digas Que yo fui Tu adoración Música Entiérrate En el fondo De la ausencia Música Y llora Amargamente Tu dolor Música Música En aquel mes Y te vuelvo Tengo un tesoro Enterrado Música Son los besos De mi prieta Que los tengo Aprisionados Música Aquí la estoy esperando Que se asone A la ventana Música Para mandarle un besito Con el sol De la mañana Música Música Ay prieta Mía Motivo Me vas a dar Música De que me meta A tu casa Para hablar Con tu papá Música Aquí te espero Mañana Cuando salgas Al balcón Música Para decirte Para decirte Cositas Que muevan Tu corazón Música Toma este pañuelo rojo Forma tus trenzas Música 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 Y te paras Hablar con tu papá Música Era Lázaro Quintero El barrilero El barrilero Del pueblo Música Él con su mula Estiraba Un carretoncito Viejo Era un amigo Del alma Un día Le dio Le dio Un mal Consejo Música Música Cuanto te puedes Ganar Por un Barrilito De agua Música Si lo supieras Usar Te sobraría La lana Métete Al contrabando Llénalo De hierba Música Música Que buena Idea Me has dado Música Hasta de polvo Lo lleno Música Y lo he de cruzar A nado Hasta la orilla Lo llevo Al río Grande Afamado No voy a Tenerle Miedo Música Cargaba su Barrilito Su mula Se lo Estiraba Música Música Al río Se dirigía De arriba Se encaramaba La mula Paso a pasito Muy bien Lo disimulaba Música Todo se encontraba En calma Al otro lado Al otro lado Del río Música Solo un amigo Del alma Llamado José Darío Ahí esperaba La carga Aunque hiciera Mucho frío Música Música Los rintes Y judiciales Música Fueron los que Lo mataron Música Allá entre los Matorrales Lo tenían Muy bien Clavado Aquel amigo Del alma Fue Quien lo había Me ha traicionado Música Nube y relámpago De agua Se ven con rumbo A la sierra Parece que va a llover Vamos a arreglar Las tierras Así comienza El corrido Del compa Ramón Rivera Música Temporada De las aguas Cuatro o tres meses Trabaja Pero cuando La cosecha Al templete Siempre baja A Culiacán Sinaloa Para gastar La mormaja Música Cuenta con un buen amigo Que nunca se le separa Ese amigo es Lupito El de las lomas mentadas En trabajos de la rea Lupe nunca lo defrauda Entre barrancas y peñas Se oye el arrear Se oye la rear De unas bestias Es que las traen bien cargadas Son los hermanos Rivera En el rancho El corral viejo El comprador Los espera Música Música El ranchito donde vive Está al borde de un arroyo Que bonito Sabrinal El agua como cristal Cerros y lomitas verdes Adornando el rancho está Música Música Trae una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Anda muy bien preparado Cuando va por el camino Si no quieren asustarse Mejor no le busquen ruido Música Ya con esta me despido Del compa Ramón Rivera Cuando quieran visitarlo En el corral los espera Búsquenlo pa' saludarlo Ahí lo hallarán cuando quieran Música Ando borracho de gusto Porque tiene el nuevo amor Música Pensaste en darme picones Si pa' mi salió mejor Música Ya no me andes presumiendo Que te sobran los querer Música Música Si a ti te sobran los hombres A mi también la mujer Música Si viene pues en tu gusto Música Y en tu local vacilada Música Puedes tener dos o tres A mi no me importa nada Música Música Tenía pensado olvidarte De que antes que te quisiera Música Porque yo sé que en el mundo Tú te paseas Tú te paseas con palmieras Música Piensaste porque me dejas Vas a hacerme padecer Música Si las tardas tengo de esas Y no se me echan de ver Música Síguele pues en tu gusto Música 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 Hay un lirio que el tiempo lo consume Hay una fuente que vas a enverdecer Música Hay un lirio que el tiempo lo consume Música Hay una fuente que vas a enverdecer Música 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 Yo soy el lirio que vas a enverdecer Música Música Yo soy el lirio que me da Música Soy un pobre y herrante peregrino Sólo la luna me da su resplandor Soy un pobre y herrante peregrino Sólo la luna me da su resplandor Eres la luna que alumbra mi camino Y yo seré el peregrino de tu amor Eres la luna que alumbra mi camino Y yo seré el peregrino de tu amor Hace un año recuerdas ángel mío Ay que yo fui tu primer adorador Hace un año recuerdas ángel mío Ay que yo fui tu primer adorador Yo lloraría a mi sangre de rodillas Ay tú serías la más divina flor Yo lloraría a mi sangre de rodillas Ay tú serías la más divina flor Ay tú serías la más divina flor De tu labia me pegaste a sangre fría Y acordarme siento rabia Y te odio día con día Te adoré más de la cuenta Sin saber que me engañaba Lo que más me desconcierta Con el filo de tu infamia Con el filo de tu infamia Me pegaste a sangre fría Yo te quise con el alma Y en tu amor siempre creía Por confiar en tus palabras Me pegaste a sangre fría Me pegaste a sangre fría Yo te quise con el alma Yo te quise con el alma Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes Mi tiempo le dieron El día que a mansalva Y cobardemente Le dieron la muerte En Brolville estuvo En Brolville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado De ahí se jugó Se vino a Reynosa Su pueblo querido Gerardo González En forma cobarde La muerte encontró Era decidido Era decidido Mi adole Tenían Sus enemigos Y la policía A punta de balas Lo hicieron pedazos No pudo salvarse Tenía en el cuerpo Catorce balazos En Brolville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado De ahí se jugó Se vino a Reynosa Su pueblo querido Gerardo González En forma cobarde La muerte encontró Vuela palomita A llevar el mensaje Te vas de Reynosa Al lado americano Les cuentas a todos Que le han dado muerte A un compañero Y fiel pistolero De Chitocano Yo ya no quiero estorbarte Mejor me voy a alejar Aunque no puedo olvidarte Y ni dejarte de amar Yo sé que ya no eres mía Pero qué le voy a hacer Sé que por tu amor un día Me voy a echar a perder Por así con provecho He llorado Porque siempre La sigo queriendo Cuando sienta Su amor destrozado Que su error Se estará repintiendo Todos tus besos Los tengo Dentro de mi corazón Y con ellos Lo mantengo Hoy que llegó Tu traición Solo recuerdos Que daron Son los que me hacen llorar Y tus caricias volaron Y no las puedo encontrar Por así con provecho He llorado Porque siempre La sigo queriendo Cuando sienta Su amor destrozado De su error Se estará repintiendo Andas como remolino Juntando basura Juntando basura La reina de mi alma La reina de mi alma Por toda la vida La reina de mi alma Pero mi amor A ver ahora A ver ahora ¿Qué haces con tu negro vivir? Un día tú de la vida Te burlas Que al gozar Ahora su venganza Ahora su venganza Es ver Determinar La reina de mi alma Para cantar Para cantar el corrido Pido permiso Primero Es la historia De un amigo De ahí De nuevo Laredo Guillermo García Es el nombre Por muchos Ya conocido En Houston En Houston Texas Pasea Con mexicanos Y gringos Por los años Del setenta Lo deben De recordar Comenzó Pasando Gente De Guerrero Y Michoacán Junto Con Antonio Huerta Inseparables Amigos Pasaban El contrabando A los Estados Unidos Cuando se sale A pasear Con toditos Sus amigos Él a ninguno Distingue Por todos Es muy querido Por las fronteras Del norte Es amigo De la ley En Tijuana Hay Ciudad Juárez Y hay en Laredo También Ya con esta Me despido Ya va Terminando Todo el día Así termina El corrido De Antonio Y Memo Y Memo García Que me Que me Abandonó Ahora Yo voy De cantina En cantina Buscando Alivio Para mi Dolor No tengo Amigos Hermanos Ni nada A quien Contarle Mi triste Dolor Solo Las copas Que me sirven Llevan Calman Mi pena Con fuerte Delicor Destino Pues ¿Por qué Me castigas? Haz por Dios Que vuelva Ya no me hagas Padecer Ahora Yo vivo Enterrado En el Vicio Buscando Alivio Para mi Dolor Nada Me importa Si muero Borracho Quiero Que sepan Que fue Por su Amor Destino Cruel ¿Por qué Me castigas? Haz por Dios Que vuelva Ya no me hagas Padecer Con la mitad Del cariño Que yo te tengo Podrán Hacerte Feliz Por la mitad De los besos Que yo te daba La vida Entera Podrías Vivir Que te Que te Quiero Que te Tantito Tomas Tantito Podrás Salvar El dolor De no Quedarte En el mundo Con mucha Pena Con mucha Angustia Y pidiendo Amor Pero Sé Que tú Vas a Pagar Lo que Debes Y me Salen Debiendo Tanto Que con Todas Las cosas Que tienes No cubres La deuda Que me Está Matando Con la mitad De mi vida Y media copa Aquí me vengo A tomar Por esos Años Queridos Cuando En tus Brazos Me fui Enseñando A sufrir Y amar Porque A pesar De tus Cosas Que nunca Sepas Lo que Es un Cielo Sin Sol Y aquí A pesar De tu Infamia A Dios Le pido Te falte Todo Y te Sobre Amor Pero Sé Que tú Vas A pagar Lo que Debes Y me Sales Debiendo Tanto Que Con Todas Las cosas Que Tienes No cubres La deuda Que me Está Matando Si me Dejaras Acariciarte Mi corazón Andaría De fiesta Que mala suerte No se ha podido Pues nos divide Siempre la cerca Cuando Cuando Haya Modo Sale Un Momento Que te Cuesta Mi amor Que te Cuesta Si me Dejaras Darte Un Abrazo Tendrías Que abrir Un Poco La Puerta Que Mala Suerte No se Ha Podido Porque Tus Padres Viven Alerta Cuando Haya Modo Sale Un Momento Que Te Cuesta Mi Amor Que Te Cuesta Si Me Dejaras Darte Un Vecino En Tu Boquita Color De Rosa Mala Y El Miedo A Las Desveladas Si Algún Día Llegas A Ser Mi Esposa Para Olvidarnos Ya De La Cerca Que Te Cuesta Mi Amor Que Te Cuesta Si Me Dejaras Pedir Tu Mano Y Si Si Oponente Vas Conmigo Si Tú Me Quieres Como Te Quiero Está Diosito Como Testigo Para Olvidarnos Ya De La Puerta ¿Qué Te Cuesta Mi Amor ¿Qué Te Cuesta Mercado Leiva Mancilla De Chilpan Cinco Guerrero Donde Rondan Criminales Burlándose El Gobierno ¿Por qué Mataron A Jimmy Si Siempre Fue Un Gran Amigo Sus Familiares Lo Extrañan También Todos Sus Amigos El Día 18 De Abril Del 2015 Por Cierto Nadie Lo Podía Creer Pero Jimmy Estaba Muerto Cuando Balas En La Cien Bien Muerto Cayo Al Instante Adentro De Su Negocio Hay Que Crimen Tan Cobarde Entre Llatos Y Lamentos La Gente Se Amontonaba Jimmy Ya Estaba Sin Vida Ya No Se Podía Hacer Nada Su Esposa Y Sus Hermanos También Su Padre Querido Entre Ellos Se Preguntaban Quien Demonios Había Sido Todo Le Gritaban Jimmy Cuando Jimmy Estaba Vido Ahora Todos Andan Tristes Porque Jimmy Ya Se Ha Hido Yo A Con Esta Me Despido Recordando A Un Gran Amigo Que Dios Lo Tenga En La Gloria Adiós Amigo Querido